Desde el 29 de agosto de 1985, hemos peleado en la calle sin pedir permiso a nadie, a nadie. Hemos peleado en la calle para que se haga justicia por nuestros hijos. Nosotros sabíamos quiénes eran ellos. No eran delincuentes. No fue por casualidad que los mataron, sino que había un contexto de represión contra la familia. El antiguo dictador de Chile, Augusto Pinochet, ha muerto. Pinochet headed the military junta that controlled the country from 1973 to 1990. Denuncia al gobierno de estar utilizando en democracia métodos similares a los empleados durante el régimen militar para reprimir, para reprimir. Mi nombre es José Luis Medina Soto y soy excombatiente del Máculo Octavo. Que se pudieran estar rearticulando estos grupos con motivo político, con motivo político. Bombas monotos. Responsable de los actos de represión policial. Los actos de represión policial. Se enfrentaron violentamente con carabineros. Se enfrentaron violentamente con carabineros. Bombas monotos. Los actos de represión policial. Se enfrentaron violentamente con carabineros. Por lo menos visualmente y los disparos que se han escuchado, han transformado por lo menos a este sector, a todo lo que es la población herminda de la victoria, en un campo de guerra. Queremos que eso ya se termine, fue la ley que propuso Pinochet. Por todo el descontento social, joven combatiente, todo el descontento social. Como te sigo insistiendo que este gobierno nos reprime y el sistema lo hace, que sea así. Todo el descontento social, social. Bombas monotos. Somos la juventud que está convirtiendo contra el sistema, contra el Estado capitalista. Un allanamiento frustrado, frustrado, que se utilizó en la comunidad de Teomo Puy Puy. Entonces esta riqueza nosotros la miramos, de qué nos sirven. Que respondemos más que nada a la intervención que han hecho los extranjeros a nuestro sector, a nuestras comunidades. In the name of equality, should the winnings be redistributed to the losers, so that everybody ends up where he started? Combatiente. That would take all the fun out of the game. Nosotros tenemos derecho. Tenemos el legítimo derecho de recuperar lo que nos han robado. Es legítimo recuperar lo que nos han robado. Durante años. Vamos por Ancho Camino. Como cada 29 de marzo, se conmemorará mañana un aniversario más de la muerte de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo. Fecha que es recordada como el Día del Joven Combatiente y que es motivo de protestas callejeras en la Villa Francia y en diversos lugares de la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!